Hola, Ubaldo, buenas noches. Estamos en vivo y en directo desde el hospital Eduardo Arredondo Daza C. de San Martín, donde está recluida una joven de 18 años que sufrió un accidente, al parecer, con un agente de policía. Aquí está la señora Mercedes Polo, la madre de la niña. Doña Mercedes, buenas noches. Bienvenida a Repetir Noticias. ¿Qué le han contado de su hija? No, hasta el momento no me han dicho nada, sino la suturaron. Y estamos esperando que pongan la denuncia para entonces la puedan atender. Usted nos decía que no se dio cuenta del accidente, ¿pero qué le han contado? Que fue un policía que se la llevó por delante, la arrolló. ¿Pero el policía respondió o no? Él huyó. El policía se ha ido y los mototaxistas lo han cogido para que respondiera, pero la otra policía lo cogió y se lo llevó y hasta el momento no sé. ¿Cómo está evolucionando en este momento la niña? Todavía está... todavía la están atendiendo. ¿No decía usted que salía del colegio? Venía a buscar a la hermana del colegio. Bueno, doña Mercedes, mejoría para su hija. Muchísimas gracias. Bueno, bien. Ubaldo, esa es la información. Dicen acá algunos motociclistas que el señor se llevó la niña por delante y se dio a la huida. Ellos lo retuvieron en el rompóin del cacique Upar, donde luego la policía vino y activó gases lacrimógenos que hizo que todos los motociclistas se salieran del lugar. Esta es la información entonces que tenemos desde el hospital Eduardo Arredondo. Todas las sedes de San Martín Ubaldo siga usted con más CRPT Noticias.